Tema, eso sí, porque una familia sufrió un violento asalto la madrugada de este miércoles, donde incluso sus hijos fueron apuntados con arma de fuego. Vamos a conocer detalles del hecho. Max Frick nos va a contar. Max, ¿qué tal? Hola, Max. Hola, Vivi y Roberto. Muy buenas tardes. Sí, un despertar del terror tuvo esta familia de la comuna de San Miguel, que pasaba a las 5 de la mañana, sintió ruidos al interior de su casa, y claro, era un grupo de delincuentes que había ingresado hasta esta propiedad. Cámaras de seguridad captaron todo el hecho cuando estos sujetos llegan en un vehículo y tres de ellos saltan una pandereta de su vecino, ingresan forzando una puerta de acceso a través de una ventana, y es en ese contexto en el cual esta familia se encuentra con estos delincuentes prácticamente a boca jarro. No les dieron oportunidad de nada porque rápidamente los golpearon, los tiraron al suelo, no tuvieron contemplación con menores de edad, golpearon violentamente en la cabeza a un joven de 17 años y que lo único que trató de hacer fue proteger a sus dos pequeños hermanos de 3 y 5 años, ya que estos delincuentes iban a comenzar a zamarrear a estos menores de edad. Claro, este joven impulsado por defender a estos menores también resulta lesionado en esta situación. Es en ese contexto que comienzan a revisar rápidamente este hogar, robando distintos tipos de electrodomésticos, artículos de electrónica y hasta los cuadros. Eso es lo que más les sorprendió a esta familia, que todo lo que pudieron cargar en el vehículo que habían llegado y posteriormente en un vehículo Ford Explorer, que es un automóvil que sustraen desde esta casa, se llevaron todo, desmantelaron prácticamente este hogar de estas personas en la comuna de San Miguel. Tras esto se llamó a la policía, llegó hasta este lugar la brigada de robos en Metropolitana Sur Oriente, que realizó los peritajes en el lugar, levantó algunas huellas que podrían ser fundamentales, fundamentales, principalmente en la ventana que fue forzada para ingresar a esta casa, ya que a través de esta ventana acceden a la chapa de la puerta. Por lo tanto, esos peritajes de huellas pueden ser fundamentales para dar con esta peligrosa banda que, según las propias víctimas, los amenazaron en todo momento con armas de fuego. Vamos a escuchar una declaración realmente desgarradora de uno de los menores, que fue precisamente quien salió en defensa de sus hermanos al ver que estos delincuentes intentaban golpearlos. Vamos a escuchar sus declaraciones. Los tipos patiaron la puerta, la rompieron para entrar a mi habitación, para luego intimidarme y amenazarme para que yo me coloque en el suelo con armas de fuego. Todos estaban con armas de fuego, con golpes en la cara, en todo el cuerpo. Los tipos no estaban en su estado normal, que efectivamente me imagino que estaban bajo alguna sustancia de droga. Fue bastante aterrador. Golpearon a mi mamá, también a mi papá, y se amarraron a mis hermanos, a niños de 5 y 3 años. Entonces, yo no puedo entender cómo ocurrió eso. Claro, una situación realmente violenta para esta familia que dice que las cosas materiales se pueden recuperar, pero lo que más temor le dio es cuando estos delincuentes efectivamente se dirigieron hasta la habitación, en donde estaban esos menores de 3 y 5 años, que resultaron además muy conmocionados con esto. Nos decía la familia que el mayor por lo menos se dio cuenta totalmente del asalto que estaba viviendo, la situación de peligro de su familia, de sus padres, que también estaban en el suelo boca abajo y que permanentemente eran golpeados con puntapiés por parte de estos delincuentes, que en 10 minutos robaron cerca de 40 millones de pesos entre las especias que sustrajeron desde el interior del inmueble y también con este vehículo Ford Explorer, que aún no ha aparecido. Es un vehículo de alta gama y que probablemente va a ser encontrado en las próximas horas, porque generalmente estos automóviles son utilizados para otra clase de delitos. Vamos a escuchar también al padre y dueño de casa de esta familia que relató también estos minutos de terror que le tocó vivir junto a su familia cuando se encontraron amenazados de muerte por parte de estos 3 delincuentes. Miro el tiro a un tipo que me apunta con pistola, me hace tirarme al suelo. Fue terrible, me empezó a amenazar de muerte, el tiro que me tiraba al suelo, que se querían llevar el auto, donde está la llave del auto, que tenía un Ford Explorer, entonces querían llevarse el auto. Bueno, me tiraron al piso, me matearon, me golpearon, me amenazaron agarrado que me iban a matar, me pusieron pistola. En ese instante, bueno, también entraron, amenazaron a mi familia también, empezaron a recorrer la casa, mi hijo se descontroló, lo empezaron a golpear, patadas, combos, le pegaron con una pistola también en la cabeza a él. Bueno, probablemente las cámaras de seguridad con las cuales contaba este inmueble van a ser fundamentales en esta investigación que lleva adelante la PDI junto con la Fiscalía Metropolitana Sur para dar con el paradero de estos delincuentes que también se movilizaban en un vehículo que probablemente puede tener encargo por robo. Eso va a tener que ser determinado por las propias cámaras para ver la patente que tal vez con algún programa puede acercarse y verse específicamente. Lo cierto es que al huir con este vehículo no se pudo captar el escape, aparentemente no habrían pasado por autopistas concesionadas, así que en ese sentido se vuelve un poco más difícil la búsqueda de estos sujetos, pero también el levantamiento de huellas desde la casa podría ser clave para dar con la identidad de estos delincuentes. Escuchemos lo que dijo la PDI luego de realizar los peritajes en este lugar y entrevistarse con la familia que había sido víctima de este violento robo con intimidación. Alrededor de cinco sujetos desconocidos a rostro cubierto ingresaron al domicilio portando armas de fuego donde procedieron a intimidar a los dependientes de este domicilio, a los moradores, y a agredirlos físicamente con armas de fuego, provocando lesiones a uno de los integrantes de esta familia. Dentro de las especies sustraídas y un vehículo, el avalúo total aproximadamente es de 40 millones de pesos. Bueno, lo que nos decía la familia que ahora quieren un poco de tranquilidad, tal vez ayuda psicológica principalmente para sus hijos, que fueron los más perjudicados dentro de este asalto, porque uno de ellos sufrió lesiones físicas, pero ellos de lo que están más preocupados es de las lesiones que se producen psicológicamente hablando, que son los traumas más difíciles de superar, sobre todo cuando niños de tan corta edad han sido amenazados con armas de fuego y han visto a sus padres en esta situación de sumo peligro, siendo golpeados por delincuentes y además apuntados con armas de fuego. Sí, una situación absolutamente traumática, pero también da cuenta de cómo se van repitiendo casos con una violencia extrema. Muchísimas gracias, Max, por este reporte. Gracias, Max.